A pesar de que yo era 11 años mayor que él, él fue el que realmente me hizo mujer. Esa experiencia amorosa fue la que me dio la pimienta, las especies que necesitaba para expresarme e interpretar artísticamente. Él vivió junto a mí los momentos de crecimiento en mi carrera artística. Es por eso que nunca lo olvidaré y sé que para él siempre seré inolvidable. Gracias por ver el video.